Colaboren, el distanciamiento... Tranquilo, ya lo pongo, tranquilo. Vamos a ser bien organizada. Pues quitar esto, lo pueden usar. Ya debe estar corto. Este andel desocupado, este costado, por favor, se pueden hacer aquí en Carrera 11 o en Alameda. En Alameda, es aquí este espacio que tenemos aquí abierto en la siguiente carrera. ¿Le muestro? Sí. Camínenle, muestro. Si nosotros estuvimos de acuerdo desde un principio y de mantener el distanciamiento, obvio, somos los más interesados. Es muchísimo mejor porque estamos más organizados y se cumplen los protocolos y así poder trabajar. Es para nuestro bien, de que nos organicen y de que todos demos nuestro granito de arena. Podemos seguir trabajando, pues también nos estamos cuidando. Gracias. 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 Gracias.